Hola a todos, a este tema solamente voy a dedicar un pequeño comentario ya que no voy a realizar un vídeo como tal, ya que no ha sido posible reparar el ventilador de pedestal. El mismo se quedó parado, la parte del display funcionaba correctamente pero no giraba. Una vez desmontado el problema es uno de los hilos, tamaño más pequeño que un cabello humano, más pequeño que un pelo, partido en el motor a la altura del fusible. En este caso el fusible, tal como suele pasar en estos motores, está oculto debajo del bobinado, cortando los hilos se ha podido acceder al mismo, pero el problema no es el fusible, el problema es uno de los minúsculos hilos partido junto al bobinado inferior, por lo tanto no es viable ni posible realizar una reparación adecuada y que sea la misma duradera, ya que para poder acceder al hilo tenemos que dañar el bobinado inferior y al mismo tiempo la soldadura que podemos aplicar es enormemente superior al tamaño del hilo. Por lo tanto podemos tener problemas de cortocircuito con la carcasa metálica del motor, por lo tanto no es viable soldar el hilo que está partido, que se ha fusionado, que se ha roto en el bobinado del motor. Espero que nos pase lo mismo para otros ventiladores de tipo pedestal y lo dicho, si el motor se queda completamente parado, en la mayoría de casos el problema, por no decir en todo, es rotura de uno de los pequeños hilos del bobinado, por lo tanto a las malas podía llegar a ser reparable, pero no veo que merezca la pena el esfuerzo acorde a la rotura, al problema que tenemos con dicho hilo. El problema se puede volver a repetir en poco tiempo, por lo tanto sustitución del motor o sustitución del ventilador como tal. Saludos para todos.